Y entre atabales, comidas, bailes, cientos de personas celebran en Cotuí la acostumbrada fiesta en honor a San Antonio de Pavo. Esto se realiza como muestra de su devoción a ese santo. Nuestro compañero Dauri Reyes se encuentra en directo para informarnos de todo lo que acontece allí, pero además nos amplía otras informaciones de la provincia Sánchez Ramírez. Buenas tardes, Dauri, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Y en este ambiente de fiestas culturales y religiosas, iniciamos este bloque de informaciones de la provincia Sánchez Ramírez. Como una tradición de cada año, los devotos de San Antonio de Padua, en el municipio de Cotuí, se congregan para participar de la acostumbrada fiesta de San Antonio, organizada por la devota mayor, Flor María Anaíza. Una misión que llevo desde la edad de nueve años, para una obra que hice en mi vida. Luego ofrecí hacerle una promesa, siempre y cuando me cumpliera, hasta la fecha me ha cumplido. En otra información, el reconocido abogado John Robert Reynoso lanzó su precandidatura a alcalde por el municipio de Villa de la Mata. Que por primera vez estará dirigido por un PLD auténtico, con el apoyo de todos ustedes y la de Dios, seremos el próximo alcalde del municipio de Villa de la Mata. En tanto que la empresa Dialmon Auto Import en Cotuí, lanzó su nueva campaña titulada Sin y Sin. Nosotros aquí estamos a las órdenes, en cualquier tipo de vehículo, camión, de lo que sea, ustedes pueden venir acá y no tienen que dar un viaje a Santiago, no tienen que dar un viaje a la capital, porque aquí está todo. A través de esta campaña, la empresa abre nuevas posibilidades para adquirir un vehículo sin inicial y sin límites para pagar. Finalmente, el senador de la provincia Sánchez Ramírez, Félix Vázquez, realizó un donativo de 50 mil pesos como ayuda social al hogar de ancianos Inmaculada Concepción, del municipio de Cotuí. Hemos venido por aquí a traerle un donativo para ellos terminar unos clósetes que tienen que reparar, que construir. Pasamos por aquí para eso, para hacerle esos donativos de los 50 mil pesos que faltaban. Y le doy muchas gracias porque nos hacían mucha falta los clósetes. De manera que yo quiero, don Félix, en nombre del patronato del hogar de ancianos, institución responsable del sostenimiento de esto, agradecer. Bueno, Josefina, por el momento estas son las informaciones desde la provincia de Sánchez Ramírez. Yo regreso contigo al estudio y sigo en ambiente cultural y religioso. Adelante. Muchísimas gracias, Dauri, por este importante resumen, sobre todo la identidad cultural de cada región. Señores, así finaliza Red de Noticias.